Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro room tour en Hoteles de Salhou. Estamos en Hotel Belvedere de la cadena Hotels. Aquí en Salhou tenemos otro vídeo del Vila Romana. En nuestro canal encontraréis varios alojamientos donde hemos estado. De la misma cadena hemos estado en Vila Romana y hemos estado en varios hoteles. En nuestro canal están todos. Estamos a mes de mayo de 2024 y para una habitación para tres adultos porque Elena ya se considera adulta. Con media pensión nos ha costado 116 con las tasas incluidas. Va cambiando dependiendo de la temporada. Esta es una habitación sencilla, os vamos a enseñar. Aquí está la puerta y aquí está la habitación. Ha sido renovado este hotel recientemente. De hecho huele a nuevo. Aquí tenemos la sala principal, que hay dos camas de matrimonio grandes. Aquí tenemos la tele con una pequeña mesa estantería con un sillón. Aquí tenemos la neverita. Bueno, el enfriador tampoco es tal. Aquí una caja fuerte para colgar. Aquí un cajón un poco duro. Y bueno, aquí tienes las mesillas de noche. Ahí tienes un enchufe y ahí tienes un interruptor. Aquí tienes una luz por si aquí tienes que, bueno, mucho. Aquí un portátil pequeñito te cabe. Aquí tienes otro enchufe. Aquí tienes para colgar las cosas. Y pasamos al baño que, bueno, tiene puerta corredera. Parece la de casa. Sí. Y bueno, tienes aquí la ducha y, bueno, el retrete y el lavamanos. Tienes secador aquí y el, bueno, los jabones. Y... ¿Dónde estarás aquí? Aquí nos han dejado los trabillas, ¿no? Sí. Y ya está. Faltan toallas, ¿no? No sé. Ah, no, aquí. Vale. Y luego todas las habitaciones que tienen balcón quedan o a la piscina o la nuestra a otro hotel. No sé exactamente dónde. A un edificio de apartamentos. Este, el de allí es el Vila Romana, el que estáis viendo. Se ve el Red Force. Sí, y se ve un poco el Red Force. Si haces un poco así, se ve el Red Force. Y bueno, estos son apartamentos y... Y tal. Y bueno, ya está. Después os enseñamos el restaurante porque tenemos media pensión, que ahora dentro de un rato cenaremos y mañana el desayuno. Y un poquito las instalaciones. Es una opción. Está a cuarto de hora, 20 minutos, caminando desde Puerta Aventura. Y bueno, ya sabéis que vamos probando hoteles de Salou. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el hotel Belvedere y todo para allá. Es Puerta Aventura, un puerto de hora más o menos caminando. Depende de tu ritmo, 10 minutos. Y en estos apartamentos estuvimos hace unos meses. Que también tenéis por aquí abajo os dejamos el vídeo. También os está. ¡Suscríbete al canal! 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 que igual ves en otros sitios que no sé, el desayuno, el café estaba o sea, y solo me he tomado un sorbo de café mal, no hay tostadoras o sea, normalmente los hoteles allí te tuestan el mismo que se está haciendo los huevos y las tortitas, a ver, que después hay un montón de variedades, o sea, por ejemplo, había bikinis, sanguíneos, mixos que te los hacen ellos pero no sé, cosas que igual una torrada es mucho más rápido una tostada pones 4 o 5 torradoras o 3 y es más fácil, ¿qué he dicho? torradoras y es más fácil que te la hagas tú, que tardas un minuto que se has quedado al cocinero el cocinero lo va a poner en la plancha que genial porque es de brasa en la cocina de la noche no puse la plancha había mucha gente había carne y pescado, que eso no lo grabé y había chuletas de cerdo y pescado, no sé qué pescado era, pero lo hacían también en la plancha pero no pude grabarlo porque había mucha gente pero bueno, se parece que eso no salió y es la misma que hoy, la misma plancha es como una brasa de estas modernas que no va con carbón, pero bueno, es como una brasa y ahí te hacen las torradas, las soltadas lo que pasa es que es lento el sistema es lento también te hacen tortillas, tal gusto sí, yo me he comido una tortilla a gusto que está bien, pero que es un detalle es que quizá, no sé en las máquinas de café es que había 5 o 6 personas porque solo hay 2 máquinas en la parte de arriba y luego bajas unas escaleras y hay otra pero esa igual la gente no sabe no puedes estar esperando 5 personas delante para desayunar con otra cafetera no sé yo lo veo muy justito que no está mal y la ubicación está genial a 15 minutos andando del parque pero le falta algo no sé ayer por la noche había mini disco había animación cada noche hay un espectáculo diferente que está bien, pero no sé a mí igual ayer me gustan más el Costa Dorada o el Vila Romana eso sí, me gustan más tienen una estrella más, me parece es una opción que está bien si te sale bien económicamente bien el precio vale la pena porque estás a un cuarto de hora de Pro Aventura claro luego si puedes aprovechar las piscinas y todo eso pues está genial porque hay como un mini parque acuático aquí unos toboganes mini, eh el show para los grandes el mini disco es a las 9 el show de los grandes es a las 10 de la noche cosa que me parece muy bien porque normalmente los hoteles están pensados en el show para los guiris y el show lo hacen a las 9 y lo hacen a las 9 de la noche que es cuando la gente los que somos de aquí estamos cenando y entonces en esta opción sí que la veo muy bien de que la mini disco sea a las 9 y a las 10 el show para los adultos que ayer era un concurso de películas y hoy hay un tío cantando no me acuerdo cómo se llama pero bueno eso va cambiando pero bueno pero que sea a las 10 sino a las 8 y media o 9 de la noche como hacen muchos hoteles pensando más en el extranjero que en el local me parece bien y eso bueno a ver que está bien o sea, está bien no os decimos no vengáis pero bueno que es justo para mi opinión que yo le dije que está muy bien no, para mí yo no te lo deja yo veo detalles que pero es eso es para 2, 3 días yo tirarme aquí una semana me costaría más si eres de estar hotel, piscina, piscina, hotel bueno, este es un hotel de playa que estás prácticamente todo el día o la playa o la piscina no haces vida en la habitación o sea, no es un resort para estar en la habitación entonces bueno si es lo que estás buscando ir a ver la cadena hotels que se escribe O-H hotels no al revés bueno, tiene varias opciones aquí en varias partes de España y a ver está bien la cadena hotelera pero bueno no deja de ser de 3 estrellas igual en el que estuvimos en el Vila Romana estuvimos mejor a pesar de que la habitación era más antigua y tal también tiene otras cosillas porque también hicimos una crítica del restaurante que era un poco caótico para encontrar mesa claro aquí tampoco te acompaña por ejemplo en el Sol Costa Daurada te acompañan a la mesa te dicen vale, esta es tu mesa a mí eso me es igual sí, sí yo voy y me siento y ya está sí, pero en momentos que hay muchísima gente pues te mueves claro tienes que estar dando 7 vueltas hasta que encuentras tu sitio allí no hay pues igual si no hay mesas disponibles te hacen esperar a la puerta que yo prefiero que me hagan esperar a la puerta que no dar 7 vueltas al restaurante la diferencia es que allí hay un metre y aquí no hay un metre y ya está es así de simple el metre es el que te analiza el comedor ya está y bueno que si habéis estado en este hotel o en alguna cadena hotelera pues que nos pongáis aquí comentarios y que siempre decimos es nuestra opinión igual venimos la semana que viene y nos fascina porque la habitación es maravillosa que no está mal la habitación pero por cierto hemos visto una de las que dan a la piscina y son iguales que estas las habitaciones son iguales mismo tamaño pero con vistas a la piscina pues eso que igual venimos dentro de 3 meses y nos encanta y nos no sé pero le ha faltado algo algo claro son 3 estrellas pues le falta una estrella que entonces sería más caro pero bueno que nos vamos ya que tenemos que hacer el check out que por cierto el check out es a las 10 es a las 15 es a las 15 estamos cometiendo ilegalidades que no es un blog vamos a hacerla ya porque es un hotel y y que nos vamos y nada que nos vamos que gracias por menos dale a like suscríbete al canal y si quieres que hagamos alguna review de algún otro hotel de tu hotel invitarnos que a ver si nos ahorramos de algún otro hotel a ver si nos ahorramos de algún hotel porque es una ruina a ver que no sea mega caro por cierto tenéis una lista de producción con todos los hoteles que hemos estado ya aquí que son unos cuantos apartamentos como hacemos en Disneyland Paris pues vamos grabando y lo dicho que ya está que nos vamos adiós chau